¡Yeah! ¡Estos son los chicos manos del grupo! ¡Com, com, 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 com! ¡Aile, supes más! Cuando leas esta careta Yo estaré ya muy lejos Y la luna, las estrellas Alumbrarán mi camino Y lloraré como un niño Porque perdí tu cariño ¡Cuánto dolor! ¡Y báilales abrazo! ¡Adiós! 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 que no rompí el juramento. Música Cuando leas esta carta yo estaré ya muy lejos y la luna, las estrellas alumbrarán mi camino y oraré como un niño porque perdí tu cariño. Música Adiós mi amor, adiós mi bien le ruego al Señor que seas feliz y tú al leer mi carta final comprenderás que no rompí el juramento Música Adiós mi amor, adiós mi bien le ruego al Señor que seas feliz que no rompí el juramento Música 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 Música